Es un proyecto fuertísimamente social, que es que sea accesible el tenis, la práctica del tenis, el aprendizaje del tenis a todos. Es un proyecto que además arrancó con profesores, tal cual se sigue ahora, que venían del tenis. Esto arrancó con Guillermo Rivas, con los Gattiker. La inauguración la hicimos en su momento con José Luis Clerc. Está muy, muy bien hecho. Y cuando ustedes ven en el bajo, a su vez, el mantenimiento de los suelos, tengamos en cuenta que el bajo no tiene tierra natural. Lo que se hizo es una remediación de suelos, y de esa remediación de suelos tenemos toda esta cantidad de hectáreas de parques, de campos de deportes, de costa, que son absolutamente vivibles para los vecinos. Dentro de lo vivible es el proyecto del tenis. Concluida la primera etapa de la misma, que fue refaccionar y poner en puesta a punto todas estas dos canchas, a nuevo. Se rompieron, se rellenaron, tenían muchas grietas, producto del movimiento del suelo, acá en esta zona del bajo, que es todo relleno y trabaja muchísimo. Y bueno, quedaron muy buenas, ya están pintadas, ya están en uso, y esperando la segunda etapa, que son las otras dos canchas. No hicimos las dos canchas juntos, precisamente para seguir con la actividad, que tiene una demanda muy grande. Las clases, bueno, antes eran de ocho alumnos, ahora con la pandemia hicimos de cuatro, y la dinámica es que vos venís, haces una pequeña pruebita de nivel, y te damos un horario. En general la clase, vos entrás, calentás un poquito, y empiezan drive, revés, volea, saque, y después la otra mitad de la clase ponen en práctica todos los golpes que aprendieron con el profe. Está todo muy lindo, las clases son fabulosas, los profes son amorosos todos, los profesores, las profesoras. Yo hace poquito que empecé, pero la verdad que es una oportunidad para venir a hacer deporte. El deporte nos da la posibilidad de poder romper con el sedentarismo, poder hacerlo al aire libre, poder hacerlo como lo están haciendo ellos. En buena hora que se pudo hacer la rehabilitación total desde abajo del suelo de estas canchas. Y la verdad es que la superficie con la que se trabaja es de muy buena calidad, y el recurso humano, los profesores, el campo 6, el proyecto de tenis, es un recurso humano de excelencia.